¿Por qué hay personas que viven más y mejor que otras? Me imagino que si yo ahora os pregunto por las causas de vuestra salud o de vuestros problemas de salud, la mayoría pensaríamos de forma automática en aspectos médicos, biológicos, vinculados con la presencia o con la ausencia de enfermedad. Sin embargo, ya desde 1948, la Organización Mundial de la Salud determinó que la salud se ha convertido en un país que estos aspectos biológicos no eran suficientes para poder explicar la salud. Debíamos tener en consideración los factores psicosociales. Precisamente por eso, mi trabajo tuvo un doble objetivo. Por un lado, analizar cuánto y cómo influyen los factores psicosociales en cuánto y cómo vivimos. Y por otro lado, determinar cuál era el mecanismo responsable de todo este fenómeno. Los resultados demostraron que las condiciones sociales en las que nacemos, trabajamos, crecemos y envejecemos, no solamente influyen, sino que determinan cuánto y cómo vivimos, incluso más que la atención médica o sanitaria. Pero, ¿cuál es la condición social más importante para la salud? La desigualdad socioeconómica. La desigual distribución de recursos y oportunidades entre la población para poder hacer frente a las demandas de la vida. Mayor desigualdad socioeconómica se traduce en mayor desigualdad independientemente del indicador de salud considerado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no solamente la pobreza es un problema, sino que la desigualdad o esa distancia entre las personas que más y menos tienen también repercute. Sin embargo, ¿cómo es posible que un factor psicosocial pueda cambiar nuestro sistema biológico? ¿Cómo puede ser que se meta por debajo de nuestra piel y haga que nuestra salud se vea afectada? Pues la respuesta es fácil. El estrés psicológico. Este es el mecanismo que explica este fenómeno. El estrés psicológico se puede definir como esa percepción de falta de control para nuestra vida. Y va a generar una serie de reacciones en cadena de cambios hormonales que afectarán a la salud, sobre todo por la acumulación de daños en el tiempo. ¿Pero por qué estos resultados son importantes? Bueno, pues por dos motivos principales. El primero, si las causas de la salud son psicosociales, reducir la desigualdad debe considerarse una política de salud pública. ¿Por qué? Pues porque estamos mejorando la salud de la población reduciendo este estrés. Y segundo, aquellas intervenciones que estén destinadas única y exclusivamente a abordar esas alteraciones o aspectos biológicos serán y tendrán en el mejor de los casos un impacto limitado, ya que estamos subestimando claramente el peso de los factores psicosociales. Y no quisiera terminar con unos datos desalentadores, pero es verdad que las últimas investigaciones demuestran que los niveles de desigualdad están incrementando, con el 1% de la población más rica albergando el 63% de la riqueza total. Creo que hay que actuar y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.